Bienvenidos a los Fokers Radio Show. El día de hoy con un panel de hermosas invitadas a nuestra derecha, Gaby de Sánchez, señores. Gaby. Recién cansada. Una mujer que se ha adueñado las redes sociales en los últimos días. Nuestra amada Jessica Pereira. Candy Flow, señores. La primera gran influencia dominicana de Instagram. Y tenemos también a nuestra amiga Jane Quesada. Hermosa como siempre. Y nuestra amiga el Dr. Nastra. Amiguis. Amiguis. Miren, el motivo de este panel es un debate que queremos escuchar las diferentes opiniones de los invitados e integrantes de a los Fokers Radio. Es de un tema de que yo toqué un en vivo hace varios días. Santiago Matías Backup, síganme. En donde a raíz de un video que vi de Jane, hay que ser sincero, y vi en muchas páginas de farándula de su nueva pareja, un muchacho aparente, un muchacho bien desmontado. Yo dije, ven acá. ¿Por qué las celebridades dominicanas, ya sea de redes sociales, porque Instagram ha permitido de que figuras que eran desconocidas de un momento a otro, ya sea por un video o una fotografía o algo, por una situación, sean virales y se conviertan en celebridades conocidas. Que marcas la tomen en cuenta para publicidad, tienen millones de seguidores y son personas que a veces ni cantan, no son ni actrices ni actores, pero son celebridades. Y son queridas por el pueblo. Y son queridas por el pueblo. Digo yo, ven acá. En el caso de las mujeres, cuando están pampaneados, o sea que están bien, tienen fama, tienen dinero, o por lo menos tienen la atención, ¿un hombre normal no le llega a Dr. Nastro? No, no. ¿No le hacen caso? No, no. Cuando hablo de un hombre normal, un tipo que hace de 8 a 5 en un trabajo, o un muchacho universitario, o un muchacho, ¿verdad? Con ciertas limitaciones económicas. ¿No se ha visto el caso aquí en el revés? No, no. Ella siente que eso es un atraso. Ajá. Pero en el caso del hombre, que se mata trabajando muchas veces, o hace en fortuna, hace lo que sea, sí, 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 le dé el brea a la mujer por más de peluña que tenga. Y se ven muchos de los casos, y lo que hace es que la lleva a su nivel. Ajá. Tiene una muchacha que la encuentra trabajando en un negocio normal, la muchacha le gusta, de buena, y es lo que hace que si él está muy, en un nivel muy alto, le dice, ven, su chupeta, muda hasta aquí, echa para acá, vamos a ayudarte, vamos a meterse malo. ¿Qué tal por qué no lo de nivel? Porque en el Instagram entró Laura Bonelli, que te guayate, Dr. Nastraí, y ella habló de que ella no podía estar con un hombre que esté por debajo de su nivel, sino en el nivel de ella y superior a ella. Ella siente que eso es... Un atraso. Un atraso. Entonces ahí fue que yo tomé la predicción de decir, ¿por qué las celebridades dominicanas no se buscan un hombre normal? Por eso fue que Laura Bonelli no quiso hacerme caso en aquel tiempo. Y posteriormente después quería hacerme coro. ¿Pero por qué? ¿En serio? ¿Por qué tú no estabas un nivel? No, estabas un desahogo. Ay, te dolió eso. Tú siempre has tenido tu nivel. Está casi llorando. Vamos allá, explicación. ¿Por qué la mujer dominicana con la pampara prendida no le hace coro a un hombre normal? Pero no son todas. O sea, yo conozco mujeres que tienen un nivel económico ahora mismo que están bien. Incluso ahora no quieren ni mezclarse con hombres que están muy por encima de ellas. Dame nombre a veces. No, yo no te puedo dar nombre porque conozco. No hay pruebas. Conozco, pero es que tú estás hablando mal porque tú estás diciendo las celebridades, las influencers. O sea, hay mujeres que pueden hacerle coro a un hombre y el hombre no precisamente tiene que ser millonario, rico, tal vez. Cuando hablo de un coro, es un coro serio. No digas que me gustó el tipo. Una relación. No digas que el tipo me gustó un día y me lo di y me fui. Yo creo, Santiago, que muchas veces eso mismo que tú planteas no permite que esa relación se dé. Porque ese mismo hombre que quizá no puede llevar a Jessica donde siempre la ven o que no te puede llevar a ti, Jen, a los lugares donde tú acostumbras ir, ese mismo hombre que te ve en las redes sociales no se atreve a acercarte, a acercarse. Porque tienen temor a guayarse y dicen, si me tiro ahí me guayo. Está intimidado. Totalmente. Yo entiendo que es eso. No es porque realmente uno no pueda darle el break porque yo te voy a decir algo. Yo no mido. Yo soy una persona de sentimientos real. Sí, papá, yo soy así. Pero los sentimientos tuyos. Tiene que venir una jipeta incluida. No, pero papá, que si yo tengo mi jipeta, papá. Tatuaje. No, ¿por qué tatuaje? ¿Qué pasa con los tatuajes? No, te voy a decir. El tipo promedio de la celebridad dominicana es un tipo que tiene su jipeta. Su jipeta. De la última Mercedes Benz o la Vaina. Tiene que vivir solo en una torre. Ajá. Tiene que viajar y el tipo tiene un brazo lleno de tatuajes con un role. El mío no tiene tatuaje. Yo me acabo de casar con un hombre que no tiene ni un tatuaje. Y me parece que es un hombre trabajador, que lo que tiene, lo tiene con todo su esfuerzo. Y en ningún momento yo lo consideré a él por lo que tenía. Sencillamente él y yo íbamos a los mismos lugares y coincidían. Ahora, Santiago. Se te hizo más fácil conocerlo ahí. Eso era un caso de entre un millón. Ah, bueno, pero tú me invitaste. Tú querías que yo hablara. No, vinimos a ver en la parte tuya cómo tú le haces caso a Chavebe. Porque Chavebe es ahora mismo un tipo súper desconocido. Chavebe es un tipo que para nosotros, ¿verdad? No es una persona como de una familia tradicional que es súper mega millonaria. No conocemos a la familia de Chavebe. Pero ella acaba de decir que ella coincidía con él en lugares. En los lugares que ellos coincidían no eran en Facebook ni en Chichillo. Eran en los lugares de vaina del nivel. Vaina élite, vaina élite. Y si el tipo va a ir es porque el tipo tiene lo suyo. Sí. Pero entonces, ¿cómo me enamoro? O sea, ¿cómo se supone que surge el amor? Porque el amor no te llega a la escalera de tu casa. Pero tú sabías que el tipo estaba sano. Es lo que queremos decir. Yo no vi su cuenta bancaria. Sencillamente él y yo estábamos compartiendo en el mismo lugar. Si tú te estás viendo un trago y yo también. Y tú y yo comenzamos a hablar. Así que surgen las relaciones. Santiago, hay una cosa. Que es a favor de la mujer y lo debo decir. Sí. Pero yo era Sanky, fuck it. Si las mujeres no fueran así, que le hicieran coro al tigre desbaratado. No existieran los Sanky Panky. Ni existieran los tigres que tú sabes. Tú sabes que hay hombres chapeando ahora mismo. Que hay mujeres que le entregan a los hombres. No, pero usted está saliendo del tema. Porque estamos hablando de las celebridades. Por ejemplo, oye. ¿Dónde tú conociste el novio tuyo actual ahora? Un coro de amistades mías. ¿De amistades tuyas? Ok. Y él estaba ahí. Y era un coro de casa realmente. ¿En una casa fue? Sí, fue un coro de casa. ¿Coro super sano de casa? No, super sano no. No, cocinando y cosas bien. Una villa, una vaina desde una villa. De la que ella se escapaba ahí. Pero no te dijeron ese fulano está bien. Exacto, no. Porque hay unos códigos. Que cuando tú tengas un grupo, que la persona, o sea, tú conoces un tipo y tú no sabes de dónde viene esa persona, pero hay otra gente que te orienta. Exacto. Te dice, el tipo está bien. El tipo hace esto, el tipo lo otro. Lamentablemente. Sucede eso muchas veces. O ese tipo es bueno. O ese tipo es bueno. Si es celebridades, si es celebridades, Santiago, en lo que está planteando, lamentablemente, el hombre tiene una razón en ese caso. Porque la celebridad dominicana no se mete en donde va a la tabla. Pero es precisamente por lo que Gaby estaba diciendo. Muchas veces, a veces me tiran mucho chito al DM, que ellos se vuelven locos cuando yo le respondo. Porque no se esperan que uno le responda. No es porque uno no le vaya del break, porque por ejemplo yo soy una mujer trabajadora, que yo no necesito que a mí me mantengan, por ejemplo. Pero ellos no le llegan a uno. Tienen miedo porque creen que uno no le va a responder. O que uno no le puede hacer casi por qué. Yo no puedo enamorarme de un chamaquito que trabaje en un horario de 8 a 6. ¿Por qué? No, Cárdenas, no me digas así. No, tú sabes. Claro que tú podrías, mi amor. No, claro, claro. No importa. Yo te voy a decir una cosa. Yo no voy con eso porque yo estoy aquí. No, 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 mentira. Eso en teoría es para quedar bien en la cámara. Si el tipo viene desbaratado, ¿qué eres tú que tienes que sacar de tu bolsillo y tú no le haces cobro? Tú sabes que tú puedes conocerlo desbaratado. Claro. Y tener un feeling con el tigre. De que va tirapalando. Como el tipo te gusta. Si sientes, porque eso se siente. Las mujeres tenemos un sexo sentido. Exacto. Y las mujeres sabemos. El tipo es lo que es un vividor, es un charlatán o este de verdad. Un vago. Sí. Que lo que está, o vive de su mamá. Son muchas cosas. Y eso se siente. Tú le das un beneficio de la duda. Tú le das pruebas y lo conoces y ahí tú vas viendo. Pero sí tú le puedes dar una oportunidad. Ahora, algo que tiene lógica para no caernos a mentira. Y voy a hablar por mí. No voy a hablar por los demás porque cada quien tiene su forma de pensar. Ahora mismo en mi caso, porque mi carrera ha ido evolucionando. Yo no soy la misma hoy que la que fui hace cinco años. Entonces, yo tengo una relación estable. Mi pareja le va bien, gracias a Dios. Y los dos estamos en un mismo camino. Yo no lo conocí a él ni menos que yo, ni millonario cinco veces más que yo. Estamos los dos echando para adelante. Echando para adelante juntos. Pero, si ni Dios lo quiera, no llegar a funcionar, yo voy a ser honesta que después de guayar la yuca, de tener mucho cargo acá, no es que yo me voy a buscar a uno millonario, porque el millonario me puede hacer sufrir horriblemente. Yo quiero uno que tenga una visión que yo diga, echa para adelante, tiene una idea, está trabajando en eso. Está muy bonito eso. Y sí se aplica. Está muy bonito. Y sí se aplica. Jessica, lo que tú quieres decir, y yo estoy de acuerdo contigo, un hombre que quizá no pueda llevar del restaurante que tú estás acostumbrada a ir, o que quizá no pueda hacer las cosas que tú haces siempre, ese hombre, si no puede hacer eso, va a llegar un momento que se va a sentir menos, que se va a complejar. Y él mismo va a dañar la relación. Y él mismo va a chantajear esa relación, porque ese hombre va a llegar un momento que va a decir, no, porque como tú tienes cuarto para salir, como tú te puedes comprar ropa nueva, yo no puedo estar pidiendo comida todos los días, porque va a llegar un momento que él no tener con qué hacer lo que tú siempre haces, lo va a hacer a él sentir mal. Es más, hasta quizá no sea buen amante, por eso mismo, porque eso le trabaja. No sé dónde está el problema, para que me entiendan. A ver si me arroja Luz Candy Flow, que es una persona que tiene muchos años casada. Bromo. Allá abajo, en el segundo piso, tiene muchos años casada y todo eso. ¿Cómo un hombre, cómo puedes romper un hombre así el molde para que una mujer como Jessica, que vamos a poner que tú estés soltera, Gabi está soltera, tú estás soltera, tú estás soltera, puedan ustedes darle la oportunidad de conocerlo. Ese es el punto, doctor. Ok, ¿cómo? ¿Tú no estás entendiendo? Mira lo que pasa, que a veces hay personas que no tienen dinero, ¿verdad? Pero que te suman en otra parte, en una dirección, en una atención. O sea, no sé si tú me explicas, si yo me estoy explicando bien. Tú puedes hacer que yo conozca un hombre que económicamente, vamos a suponer que yo no estoy con Luis, esto y lo otro, que yo conozca un hombre que económicamente no esté como yo, pero me suma en otras cosas. O sea, me ayuda con lo que yo estoy haciendo, ¿entiendes? Se convierte en tu manager. Exactamente. Pero el meneo es, ¿cómo es ese hombre normal, normal, no con las cualidades que hemos dicho anteriormente, económicas y sociales? Te llega si está bueno y te gustó. Pero es que si me gusta. Si me gusta el tipo. Si te llega tu perspectiva. El tipo te llegó bien porque se maneja en un círculo social donde tú estabas. Que me gusta, yo se lo doy a mí. Pero un tipo normal, que trabaja en el Tokio Frey Chic, es un ejemplo. Si te gusta, tú podías que en Tokio encontrás un tipo lindísimo y tú decís, diablo, pero ese menor tiene como... O algo, tú te quedas como en ese shock. No, no, no. Coño, pero no tiene dinero. Pero dígame desde tu punto. Sí, pero Santiago, desde el principio Jen dio la respuesta de lo que tú estás diciendo. Jen dijo que muchos de nosotros, los hombres, al ver a la mujer a un nivel tan alto, se cohiben, tienen un miedo. Ella se monta en un Uber, él sabe que ella es Jen y la trata de... Si se monta en un Uber, el Uber le quita el WhatsApp. Lo que pasa es que la gente... Porque ella va de un vínculo como medio cercano. Es como yo le llevo a esa persona. Sí, pero que una persona con la que tú pudieras tener una relación no te puede pedir una foto como un fan. O sea, lo que te quiero decir es, un hombre que se impresione, a ti no te causa ningún morbo. Porque tú necesitas un hombre que te rete, que tú lo sientas. Para la mujer la admiración es muy importante. Cuando tú dejas de admirar al hombre con el que tú estás, te desenamoras inmediatamente. Entonces, cuando un hombre viene a donde ti, te dice, ay Jen, tú eres bella, me puedo tener una foto contigo, que sí, o qué. Se agradece, gracias. Pero no necesariamente. Ya tú no lo ves como un hombre. Claro, ahí no hay misterio, ahí no hay un torero que quiere... Tú sabes, que tú dices, ah... Que sea un reto para ti. Bueno, estamos aprendiendo los muchachos ahí. Es cierto ese punto. Siempre grasa, siempre grasa. No, sí, ya quiero ser, me un chingo. Yo noto a Gaby Sincera, Jessica Amedia... Y Jen, ¿y Jen? Jen, super hipócrita. Sí, sí. Para que da bien. Y Candy. Y Candy, una mujer casada que yo quiero que ella traiga aquí la experiencia. Lo que pasa con Candy es que Candy... Mira, mira, perdón, mira lo que pasa. Que en este caso yo conocí a mi pareja demasiado joven. Ninguno de los dos teníamos lo que tenemos ahora. Pero que tú tienes muchas amigas y todas esas amigas tuyas, ninguna tan condebaratado. No, tú sabes que lo que pasa es que las mujeres de las redes también le han metido esa presión a los hombres de la calle. En mi caso, a mí no me gusta ni el hombre con cadena, ni con mucho aparataje, ni con nada. A mí no me gustan los tigres, a mí me gustan los hombres que tú digas, ah, mira, él hace esto. Pero tú me entiendes. Yo soy un hombre feliz como estoy ahora mismo. Qué bueno. Yo trabajo mi vida íntima muy hermética y estoy bacano en esa parte. Pero a mí, en manera particular, las mujeres del medio, a mí no me gustan ningunas. Doctor Nastra, tú lo sabes. Las mujeres del medio tampoco. Yo sé que es mi hermana y mi amiga, que la amo y la adoro. Y yo trabajo con varias celebridades muy hermosas. Ahí está Melia Alcántara. Ahí está Honey, está tú. Gracias. Yo en algún momento le invitaba hasta comer fuera de lo que él trabaja. Yo ni le escribo. Ni que hola, nada de eso. Nunca. Yo he mantenido una distancia así. Trabajamos, somos familia. Me duele cualquier cosa que te pase y todo. Pero las mujeres del medio, a mí no me gustan ninguna. Tú dirás, mariconazo. Sí. Ahora, pregúntame por qué. ¿Por qué? Las sientas muy banales. Superficiales. La presión que le meten ahora. También pasa algo. La mujer del medio está obligada a... Te voy a explicar. Que las calqueras, que la vaina, que esto... Escúchame algo. Que venden muchas falacias. Voy a responder tu pregunta y te voy a acotar algo en el tema. Se venden muchas falacias. Sí. Sí, claro. Porque nosotras competimos contra nosotras, lamentablemente. Ah, sí. Primero contra la mujer que está en las redes todas, no importa la profesión que sean. Las colegas. Claro. Y también puede ser con meseras, puede ser con mujeres fitness. Porque nosotros tenemos una presión arriba de que hay... Las que son insta famosas, que tienen seguidores por fitness, por cosas chulísimas, no es la misma presión que la que está contigo en televisión, que está viral en todas las páginas de farándulas. Claro. Hay una competencia, y ustedes lo saben, un poquito más ácida y fea. Más agresiva. Y nosotras mismas nos hacemos daño subiendo cosas para competir entre nosotros por estética. Que quién tiene el mejor peinado, que el pájaro viene y me peina diario. Y hay eso. Pero, en mi caso, vuelvo y repito, yo me fijaría en un desbaratado, como dice en el lenguaje de Santiago, si yo veo un mensaje por DM y veo que el tipo tiene un manejo chulo. Claro. ¿Cómo? Se le puede dar la oportunidad. Veo que no es mujeriego en sus historias, veo que está medio tranquilo. Y si eso es lo que yo estoy buscando en ese momento, porque también en otro momento pues está buscando calle. Si en ese momento es lo que quiero, pues yo voy a probar. Y yo creo que cualquier mujer se puede identificar en algo de lo que está buscando. Es lo que tú ves. Porque tú me juzgas como hipócrita. Pero fíjate una cosa. ¿Para qué da bien? No, no. ¿Para qué da bien? No, papi. Porque, oye, ¿qué pasa, mi amor? Un delivery que va a llevarte un baile a tu casa. Oye, es que, oye, ¿qué pasa, oye, qué pasa? Yo, las relaciones que he tenido han sido relaciones muy largas. Tampoco es que he tenido mucho break de darle oportunidades a gente. Por ejemplo, con mi, el papá de mis hijos duré 11 años. Con Sammy duré casi cuatro. O sea, no he tenido tanto break. Sí, eso han sido mío. ¿Y en entremedio? ¿Cómo? ¿Y entre él? Es que no he tenido tiempo así como de estar tanto tiempo soltera. Entonces, yo no te digo que no. Tú no puedes decir que no, que yo no lo puedo aceptar. Porque es que a mí no me ha llegado la oportunidad. ¿Por qué yo no puedo tirar para adelante con una gente? ¿Por qué? Y eso no se limita, doctor Nathalie, que es la figura de red de las celebridades o de la televisión y eso. Estamos hablando de mujeres normales. Mujeres normales. Si tú no tienes lo tuyo, no me tires. Yo estoy buenísimo. Hay mujeres que sí, que son así, pero yo no me tiro. Ese es Miguel Rabiario. Tocamos un tema también, esto no es radio, de las cirugías estéticas. Que muchas mujeres la ven con muy inversión. No es como una vaina de que me voy a sentir bien. Tienes razón ahí. Si no me voy a sacar mi cuarto a eso. Ok, pero también tú estás... Tú tienes razón, claro. Sí, pero yo creo también... Generalizadas es mucho, pero es verdad. Porque existirá la inversión. Una gran parte la ves como inversión. Es verdad. Mira, Santiago... No le digas que me voy a sentir bien, no voy a invertir. Ok, tú dijiste una cosa anteriormente que quiero corroborar contigo. Yo tampoco nunca he salido con una persona del medio. No me gusta. No sería feliz estando con una persona que hace lo mismo que yo. Entiendo que sería sofocante y no tuviéramos ese momento de paz. Y yo necesito una gente que me aterrice. Una gente que cuando yo cierre la puerta, no te pensando, ni le importen ni los likes, ni la televisión, ni la fama, ni los aplausos. Eso es súper importante y qué bueno que tú has sido hermético con eso. Yo te felicito. Yo tampoco he querido nunca estar con nadie que sea público. Otra cosa, lo de la cirugía plástica. Todo depende. Porque de repente, si tú sientes que tú, para conseguir tú una pareja, te tienes que hacer una cirugía plástica, tú tienes muchos problemas en la vida. Tú tienes muchos problemas mentales, muchas inseguridades. Tú eres una mujer muy infeliz. Si tú crees que para conseguir el amor, para conseguir a alguien que te valore y que te aprecie, tú tienes que cambiar algo de tu cuerpo. No, porque ya eso es otro tema. Eso es otro tema más profundo. Yo lo que sé es que República Dominicana es el único país del mundo donde un hombre tiene que tener cuarto para ser una mujer de barata. Pero no es... No es al revés. La mujer casi siempre carrea con muchos gastos y vivimos en un país machista. Donde esto que tú estás preguntando son ustedes mismos que lo causan. Que lo han creado. Claro, que lo han creado. Porque fíjate, como vino la quicada y dijo, yo le voy a pagar todo a ella, ella está sana, ella nos necesita. Entonces ustedes mismos crean y acostumbran a la mujer así. La quicada. La quicada del pueblo. El país. Pero la mayoría de los dominicanos no lo hacen. Pero usted ha angielizado. El común denominado y tú lo sabes de los hombres. Y tú lo has dicho. Cuando una mujer está conmigo no necesita nada. O es mentira. Por eso tengo una pregunta. Ah, entonces. ¿Conocen ustedes alguna mujer que después de ser famosa y de estar sana ha estado con algún desbaratado? Yo no. Yo tampoco. Yo sí conozco tigres que después que han estado sanos han estado con mujeres desbaratadas y le han puesto bacanas. Pero es que para el hombre se le hace más fácil. Ah, para el hombre. Pero mira por qué, mi amor. Porque es un debate. Mira por qué. Hasta sin pedirlo. No, 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 Brandi. Hasta sin pedirlo. Porque el hombre, entre comillas, socialmente y estadísticamente, gana más que la mujer. Eso es mentira. Para mí es un... Y en este país la mujer gana más que la mujer. Mira, y este es un otro país. En la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Que el hombre casi siempre pinta. Fíjate que acá vamos a hablar. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. No, eso no es hombre, mira. Eso no es hombre. Ok, seis. Y está muerto por ahí. Cinco y medio. No lo cuento. ¡Qué bello! Mira. No lo cuento que sea híbrido. Sigue. Me preguntas y lo sabes. Que cuánto cuesta un tinte que una muchacha que quería chapearte un salón. Que el otro que quería regalar esto. Que el otro. Entonces estamos hablando de que el hombre por naturaleza tiende a dar a la mujer. Entonces es difícil que tú entiendas. Señores, ya me regalas. Lo que está pasando es que ustedes, las mujeres, con esto del empoderamiento femenino, de que quieren ser superior al hombre. Ustedes no buscan igualdad ni equidad. Y tú eres una banderada de esas. No, de la equidad. Porque yo no quiero ser mejor que nadie. ¿Por qué? J-Lo, J-Lo es una bacana. Sí, se da diez hombres. Porque hace y deshace. Amelia es un cuerazo. Jamás. Eso es de este país. Tú lo sabes que sí. Pero Amelia es una bacana. Entonces, J-Lo. Y J-Lo no. J-Lo, J-Lo. En parte. Lo dicen ustedes de Sperry's. Porque viene, le gusta un mesero. Y se da el mesero y los ranquea. Ha pasado. Sí, pero mucha gente la ve así. Cásper, el bailarín. El bailarín. Un bailarín perro puerto que gana nada. Ve, marido mío. Ella lo pampanea a los tigres. Sí, sí, sí. Pero eso está bien. Y cuando lo suelta, el tigre está pampaneado. Pero no ha pasado en eso aquí con ustedes. Si yo tú era soltera, y yo me quiero dar el hombre que a mí me dé mi gana, no me importa si tienes dinero o no. Porque yo no ando buscando dinero. Yo tengo mi dinero. Yo produjo. Ahí Dios cándiga el punto. Si tú estás bien económicamente, tú no estás buscando. Además, chicas, espérense. Porque J-Lo vive en los Estados Unidos. Y nosotros vivimos aquí. Y en este país, un hombre no se deja pagar la cuenta. En este país. ¿Qué no? Ok. Pero este es el único país que la pinta. Cuando la mujer tiene más que el hombre. Que salgas conmigo, ¿eh? Normalmente. Es un delito que la mujer tenga más que el hombre aquí. Chiqui, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. Normalmente tú vas a una primera cita y el hombre no acepta que tú le pagues la primera cita. Es que ustedes le van a votar ahí mismo, ¿eh? Pero por favor, ¿quién te dijo a ti? Si el tipo le falta mil pesos para la cuenta, fácilmente ustedes lo voten ahí mismo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Fácilmente. Doctor Nastra. O sea, no sale más. Nastra, no, no. Nastra, te hago la pregunta. Al principio de una relación, tú que eres un hombre dominicano puro, ¿tú dejarías que una mujer de repente te diga, toma, ve, cómprate una ropita para salir esta noche? Tú sabes que no. Tú sabes que no. Y tú sabes que tú y yo empezamos a salir. Yo te digo, vamos al cine. Y tú me vas a decir, y yo te digo, te voy a pagar la boleta. Y tú me dices, no, claro que no. Tú te vas loco. Tú te vas, oye, el punto. Yo te voy a pagar el machismo. Hay un punto. Eso es un perigo. Hay un punto. ¿Qué tú estás hablando, mío? El hombre, mira, hay un punto. El hombre, cuando le acepta algo a una mujer, lo hace por pura necesidad. La mujer, cuando le acepta algo a una mujer, aunque tenga, se la acepta porque entiende que el hombre tiene que darle. No, yo no. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Es verdad. Déjeme terminar. Por favor, déjeme terminar. Por favor, por favor, déjeme terminar. Un hombre no tiene que darme. Pero, por favor, déjeme terminar. ¿Por qué? Porque si yo le acepto una ropa a una mujer, porque yo no tenía ropa que ponerme, pero una mujer, cuando va, por ejemplo, tú le invitas a una villa, siempre se presenta de que hay que comprar un traje de baño. No me lo digan a mí, que yo estoy harto de eso. Siempre se presenta de que hay que comprar un traje de baño, que hay que comprar una vaina. Aunque tenga 14, y ustedes lo saben. Al hombre, cuando le da, siempre le pasa. No vamos a la comida. Es la que tú estás buscando. La que produce no piensa así. Y hablo por mi experiencia, porque la vez o las veces que yo acepté una comida, una cena, tiene una invitación a algo de una mujer, era porque yo me estaba llevando el diablo. Ahora yo no le acepto un peso a ninguna mujer. Porque a cada mujer que le acepté un peso o que le acepté una cena, ella me maltrató y me desacreditó. Es verdad, es verdad. Pero estamos hablando... Bueno, también estamos hablando... Que a diferencia del hombre, es otra historia. Cuando el hombre pampanea a la mujer... Si lo sale, habla de mujercita. Espérate. Muy difícil que el hombre lo diga. No lo diga. Te pampaniee. Pero cuando una mujer ayuda a un hombre, se lo acuerda a todos los días. Todo lo que yo hice por él. Caso, moza en la para. Caso, moza en la para. Si el hombre se porta mal... Porque entendía que tú eres un perro muerto, ella te pampaneó. Vaina. Pero si el hombre que pampanea a la tipa, no está bien. Yo conozco... El hombre de aquí, que es tan bultero, que a veces hasta sin poder, le gusta hacer eso. Santiago, yo conozco hombres, amigos y todos los que conocen a una mujer que está flaquita, que no tiene trasero grande, que no tiene ni de una vez. Ya está bien, hay que hacerle una lipa, hay que ponerle esto. Y las mujeres ni se quieren operar. Y ellos dicen, no mami, ponte así, ponte así. Eso lo han creado ustedes. Bueno, yo... Porque hay muchas mujeres que se ganan un dinero y se crean un gusto. Señores, miren, hay un amigo de nosotros. Para que ustedes vean lo fuerte que es la cuestión. Que es a ti, pero una princesa. Y ese caso es muy conocido aquí, en esta cabina. Y el pana, la jeba era de familia. De la familia de aquí, tú sabes, jerarca. Familia de dinero viejo. De generación en generación. Que pasan las empresas y todo. Y la tipa se afició del jebo. Y tú sabes qué ella hizo. Cuando estábamos enamorada del de pinga, de de... ¿Qué hizo? No podemos estar juntos. Porque no ligan los apellidos tampoco. Y perdía prestigio la familia o ella por haber... Si se casaba fue el tipo. O era novio. Aunque el tipo tuviera... El príncipe Harry, entonces... Porque mire, el príncipe Harry es corto el reinado. No quieren dañar a... El príncipe Harry está aquí. Es una novela. Pero te digo que esa tipa... Pero verdad, pero verdad, es verdad. No, es dura. No quieren que se mene... No la diga cuando engaño, tal. No quieren que se mene... Pero esa tipa, a mí me parece que ella es muy cobarde. Porque yo que te conozco a ti, que te conozco a ti, y que te conozco a ti, lo poco que sé de ustedes, es que... Señor, ustedes son mujeres que han estado enamoradas y asfixiadas. Y yo te digo a ti, o sea, si a mí me gusta un hombre y me pone loca, a mí se me importa lo que digan mi papá y mi mamá. Porque es semi macho y al final la que se tiene que chuliar con ese hombre, acostarse con ese hombre, soy yo, entonces me tiene que gustar. O sea, yo nunca he hecho nada por lo que diga mi familia, o sea, que yo no entiendo. Acostiendo los salarios, lo acostiendo los salarios. El salario del hombre en la pareja, el que está más comprometido que el de la mujer. Eso no está... Que no. Para que la mujer entiende que el hombre es que tiene que pagar todo en la casa. Yo no sé. Tiene que pagar la casa. Como que a mí tampoco Chávez me tenía que mantener cuando teníamos amores, o sea... La mujer desde la casa cree que porque el hombre es la educación, yo no sé. Tiene que pagar la mayoría de cosas, y eso tampoco... Es que yo... Mira, lo que pasa es que las mujeres han confundido el empoderamiento con el libertinaje. Entonces cuando la mujer dice, no, tú vas a salir, yo voy a salir. Que quieren decir que es equidad, que es bacanería, y van entonces... Pero a la hora de pagar la renta, de pagar el carro, de pagar la luz, no quieren mitad a mitad, no quieren equidad. Estoy conveniente. No quieren equidad. Entonces están empoderadas cuando están en la discoteca, llenas de moeco, están empoderadas, pero ahí no quieren la mitad. Yo te voy a decir algo, el apartamento que Chávez y yo compramos es mitad de él, mitad mía. Claro. Y lo pagamos mitad y mitad. Lo que Luis y yo tenemos es mío. Y mío. Y mío. Y de mis dos hijos. Y yo tengo mis gastos de mi casa, y él tiene los gastos de la casa. Y yo creo que así, los dos nos sentimos súper bien. Porque cuando yo quiero entrar allá, yo te rayo, porque esa casa es mía. Y cuando él quiere entrar allá... Pero hay un punto, mira. Hay un punto. A ver, papá. En ese caso yo no lo comparto tanto. Llega un nivel de respeto del hombre hacia la mujer. Que a nosotros no nos importa, de corazón, si el apartamento lo compramos entre los dos. Lo que construimos y logramos entre los dos, ya te pertenece. Y te voy a explicar. Hay hombres incluso que tienen la famosa... ¿Cómo que se llama? Una cosita que le dan semana a las mujeres. Una mesada. Una mesada. Porque ellos, todo lo que ellos ganan, todo mamá me administra todo. Porque es que si ya yo te tengo en mi vida, tú eres la madre de mis hijos, yo pretendo pasarme la vida contigo. Pero eso no es mal. Eso no está mal. Eso no está mal. Entonces, lo digo porque Gaby... No, porque el apartamento compramos entre los dos. No, pero yo te estoy hablando de grandes gastos. Si yo estoy contigo, lo mismo es tuyo. Una cosa. Si yo me casé contigo, lo mismo es tuyo. ¿Qué tiempo ustedes lo aguantarían a un hombre sin trabajo? Y se divertirán. No, oye, es que depende de un hombre. Es que mira, es que también es un problema. Pero es un promedio. Mira, un promedio puede ser... Un par de meses. ¿Por qué? No, no, no. Más, más. ¿Cuál de meses? Ya ya dijo un par de meses. ¿Cuál de meses? Un año, dos años. Si yo lo veo boca abajo, que no está haciendo el esfuerzo, no le aguanto ni dos días. Si en seis meses no busco un trabajo. Pero si yo veo que el tipo está todos los días tratando de buscarse un trabajo. Claro. Que como quiera está haciendo lo que puede hacer. Exactamente. Que no tiene trabajo, pero me está ayudando a mí a que yo haga más dinero para entonces resolver la situación. Que ayuda. Pues entonces ahí yo lo voy ayudando. Que ayuda. Porque yo entiendo que en una pareja, el hombre y la mujer tienen que poner de su parte. En todo el deseo. En el caso tuyo. Mira, si el tipo yo lo veo como dice Gaby, que está, tú lo ves preocupado, que está haciendo algo y me está ayudando y me está dando la paz y el gusto que yo necesito se va a quedar y yo lo mantengo toda la vida. El apoyo. Si te fuera con algo, una cenita. Pero ¿y por qué? Que si tú lo quieres, se supone que si tú lo quieres y el tipo es bien contigo. ¿Por qué, coño? Si él perdió el trabajo, tú tienes que ponerle un tiempo. Él te va a dejar en ese tiempo. No, claro. Eso tu cuerpo te lo va a decir, tu mente te lo va a decir todo. Pero doctor, es que no va a durar la vida entera sin trabajo, ¿por qué lo va a buscar? Por un desempleo. Pero cuando viene a Bencuendo, mejor trabajo un año y medio, coño. Sí, pero si ni que te haya dicho que va a venir. Pero en ese año y medio, si tú me das el apoyo que yo necesito y tú me cuidas y tú me apoyas en mi carrera. Y como dice Gaby, que es muy importante porque a veces el hombre empujándote hace tanto dinero que le va bien a los dos. Te voy a dar un ejemplo. Pero Zoe Saldana, Zoe Saldana, la actriz dominicana. Ellos tomaron la decisión de que ella iba a ser actriz y él se iba a quedar manejando cosas de su carrera y cuidando a los niños. Ellos tomaron esa decisión, ¿entiendes? De que ella iba a ser la que iba a salir a hacer la película con Steven Spielberg y la vaina y él iba a manejar otras cosas. A mí me parece eso maravilloso porque ellos tienen dinero que sobra, tan tranquilo, y ese hombre le espera en su casa, le da la paz que ella necesita para disfrazarse de avatar. Y para que ella dure un año enfocada en seis meses en una película. Una afirmación. Y sabe que no le están montando cuernos, que el tipo la ama y que la hace plena y feliz. Claro. Es que siempre hay algo que hacer. A tu pareja, tú siempre me encuentras algo que hacer. Algo va a haber que hacer, aunque sea, mira, la luz, el teléfono, encárgate tú de pagarlo, para yo no tener que joder con eso porque estoy trabajando en la calle. Algo tú le buscas que hacer para que se sienta útil. Exacto, para que se sienta útil. Pero no me venga tu amigo que le doy tres meses, le doy seis meses, coño. En conclusión, el hombre dominicano promedio que quiere darse una celebridad, número uno, no puede convertirse en fanático. Me encantó. En primera impresión. Me encantó. ¿Verdad? Número dos, número dos, escríbale a una figura que esté soltera, claro. Porque le están dejándolo de escribir a los ricos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y a los empresarios y a los peloteros. Número tres, diablas. ¿Qué pasó con los peloteros? ¿Qué pasó con los peloteros? ¿Qué pasó? Y los políticos. Oye, de verdad, mira, yo no me casaría con un pelotero. ¿Por qué? De verdad. ¿Por qué? Es un estrés demasiado fuerte. Empezando por el pelotero y después por la familia. De verdad. ¿Por qué? Sí, porque tú tienes mucha presión de la familia de ellos. También te lo digo en el caso porque tengo amigas que están con chicos que son peloteros. Que el tipo tiene una gran fortuna y tú tienes toda la familia encima. Tú no puedes ni siquiera ir a un mall tranquila porque la familia del pelotero está viendo con quién tú estás hablando, lo que tú estás haciendo. O lo que tú estás tratando. Exactamente. Porque a un hombre no le importa que la mujer trabaje o no de por vida. Y la mantiene y viven juntos. Pero a ustedes sí el hombre tiene que ser productivo. Porque la sociedad en que tú vives. Si tú vivieras en Suecia, quizás esas cosas no importaran. Pero tú vives en un país, tú vives en una sociedad latina donde el hombre mide su valía por lo que tiene la cuenta bancaria y por el rango que tiene en la vida. Número cuatro otros tips para los desbaratados que quieren darse una celebridad. Que la sigan enamorando. Que la enamoren. Que nadie sabe si se lo vale. Tú sabes que Gaby dio una luz muy importante y corroboro también con Jane. El tipo es limpio, ¿verdad? Bacano y trata aunque sea de frecuentar lugares bacanos que sea bebiendo un traguito. Pero es que una lógica es que tú no vas a conocer a Gaby. No vas a conocer. Va a sonar feo, pero tú no vas a conocer a Gaby en Volcán, en Villajuana. Es verdad. Mi volcán que yo voy toda la semana. Pero si yo un día voy a Volcán y me encuentro con un tigre. Pero tenemos que coincidir porque el amor es eso. Una suerte. Tú no vas a ir a la canchita. Pero lo que te digo, papo, es que al final tú te vas a enamorar de con quien tú te encuentres. Usted va a los restaurantes y pide un postre. Siéntese ahí. Ah, ahí. ¿Y quiere que te diga otra luz? Ah, sí. ¿Quiere que te dé otra luz? Santiago, te doy otra luz. Crúzalo 10 y el postre le dije que ya comiste. Puede ser. Una copita. Una copita. Sí. De, 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 de. Le damos todo ahí. Incluso la piel. Claro. Otra luz para los caballeros. No, no, no. No, no, no. Importante. Otra luz para los caballeros. Sí. Recuerda que esa celebridad, por más follower que tenga, por más videos que tú veas, por más atenciones, al final es una mujer. Exacto. Como cualquier otra. Entonces, nosotras, por más fama, fortuna, lo que tú quieras pensar. Nosotros necesitamos a alguien que nos añone. Al final, Jen quiere una gente que si le duele la barriga, tú le lleves una patilla para el dolor de barriga. Sí, no vamos a ponerse una marca. Tú tienes problemas con tu familia y tú quieres a alguien que se preocupe, ¿cómo tú estás? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te fue hoy? Detrás de todo esto hay seres humanos que lo que queremos es una relación como todo el mundo, tranquilidad, amor, ternura y compañía. Bueno, de parte de nosotros te deseamos un feliz matrimonio. Ay, muchas gracias. Mucha prosperidad, mucha salud para ambos, que disfruten, que vivan. Lo has hecho figura sin querer, chabebe. Está bien. Él no le gusta, le molesta. En el caso tuyo, Jessica, sabemos lo tanto que apoya a Edward, tu carrera. Maravilloso. También, Edward, quedó el secho famoso también si quieres. Eso sí, tengo una espina con Edward, me hizo borrar un video, no hizo borrar el video de Jay Balvin donde besa a Jessica. Está bien. ¿Eh? Tengo jequillo con el de por vida. Vaya sería ahí, Edward. No, no, tú eres la mamá de la mamá de la mamá. No, porque mira. Tú eres la voz de la experiencia. Mira, yo no puedo hablar como que soy soltera, te lo dije ahorita, pero yo tengo un hombre que cuando a mí me olvidan todas las cosas, me la recuerda, que me da cariño, que cuando yo llego cansada a mi casa, me dice que tú tienes hambre, ¿qué te pasa? Tú tienes un dolor. Las mujeres necesitamos eso. En la forma tan auténtica que tú tienes. Y eso es real. Y eso es difícil, que te respete como tú eres. Exactamente. No tengas miedo en amor en la mujer. A veces las mujeres de las redes son muy vacías. Necesitan mucho amor, mucho cariño. Todo eso es pantalla, lo que venden, ¿me entiendes? Tal vez teniendo un hombre así, aterriza. Claro. Que te tranque. En el caso de Jen. Eso es lo que necesita ella. No sé el nivel de compromiso que tiene. Cuida el nivel de exposición. Claro. Porque tú no eres una mujer que te ha quemado, con nada. Eso fue algo que se salió de las manos, porque en realidad él no es una persona del medio, no es un muchacho del medio. Estaban en una cita, tú sabes que las citas de Jen usaban en los privities. Estaban en una cita. En el caso tuyo, doctor, trata de cuando tú llevas una chamba a tu casa, te vas a dar la llave bien, porque se te metían en tu casa con una copia. Pobre doctor.